El pueblo caminando en el mundo y bajo del Señor un pueblo anunciado sin Dios que Cristo es el Señor La tierra entera clara por la luz los sueños que ven con fuego amanecer los hombres hemos puesto la esperanza en ti, oh Salvador un pueblo caminando por el mundo y bajo del Señor un pueblo anunciado sin Dios y鹿 ¡Gracias! Gracias.